Continuamos, vamos a ver dos o tres cositas más y después dejamos lo otro para la noche porque si no nos quedamos en contenido para la noche y tampoco es así aunque sea les hice un repaso de lo más importante después vamos a ir viendo las otras cositas a lo largo de toda la medianoche que la medianoche es larga y vamos a ver después que pasó en este mega corte que no sabemos si se putearon, si no, pero por lo menos le hicimos una introducción linda para que sigue cortada la casa, eh sigue cortada la casa, enfocame el plano general por favor está cortada la casa en este momento así que estamos perfectos nosotros para estar acá en directo así no están sin ver nada, por lo menos estamos acá nosotros a ver, pasó muchas cosas, les digo pasó esto, las chicas estaban destrozando a furia porque obviamente la casa opina, la casa va a opinar de lo que ha pasado ayer y Virginia y Sabrina la han destrozado hoy a furia tenemos eso, tenemos a la madre de Zoe destrozando a furia y llamándola psicótica la madre de Zoe llamándola psicótica en grupos de Telegram o de Instagram no sé de dónde eran que los han filtrado y se armó alto quilombo tenemos también a furia en el confesionario destrozando al manzana furia hablando con el chino diciendo que la producción la censura diciendo que la producción la llamó para que baje un cambio porque en el afuera la gente la está cancelando no, no, si hoy pasó de todo si quieren lo vemos ahora tenemos a furia hablando con el chino porque también se peleó con el chino hoy al mediodía porque vieron que Martín cuando es líder se pone un poquito mandón así que furia como estaba con los patitos cruzados y hoy no era el mejor día para ella se la agarró con el chino y empezó también a las puteadas hubo una linda charla entre ellos y también Licha, Licha del lado de furia atentis porque los enemigos de furia de las primeras tres semanas de juego que todos estaban en contra de furia ahora se han vuelto con ella el chino y Licha se han puesto amigos de furia la están apoyando, la están acompañando y dicen ¿sabes qué furia? disculpame, pensé y hablé mal de vos y ahora te entiendo no sos lo que todos dicen que sos y logro ver que sos buena mina vamos a ver como el chino y Licha los dos mismos están a favor de furia en día de hoy tenemos también furia versus Joel lo destroza también tenemos charla pero vieron que las charlas entre Manzana y su grupo son muy largueras salvo de que las pasen 2.5 no terminamos más y tenemos también todo lo que ha pasado entre los posibles análisis de quién va a salvar hoy el chino porque el chino tiene que salvar a alguien hoy no saben si la va a salvar a furia si la puede salvar a Sabrina si la puede salvar a Licha si la va a salvar a Nicolás hay muchas cositas vamos a ver qué pasamos y qué dejamos para la noche así que mega resumen mega resumen tenemos esta noche 2 y cuarto para que estén prendidos conmigo hasta las 4 de la mañana vamos a ver esto como Virginia y Sabrina destrozan a furia Virginia dice se va al carajo furia pareciera que encanta en el público que se fuera al carajo pareciera que al público le gusta la falta de respeto pareciera que al público le gusta cuando esta chica insulta a los demás put de mierda ayer al Manzana se lo dijo 500 veces hay palabras que no da para decir en la televisión me encanta porque los otros días escuchamos en rap de Virginia diciendo cuanta guarangadima la palabra decía y ahí no se quejó ajá Virginia porque a otros es una falta de respeto y en rap de ella lo más ordinario del planeta no le pareció asqueroso y Sabrina le responde cualquier persona afuera estaría re cancelada como lo hicieron con mi queridito Alan Alan me lo cancelaron por mucho menos de lo que está diciendo furia furia falta de respeto dice malas palabras denigra a los demás y nadie la cancela es más sigue acá adentro como puede ser no entienden como puede ser que furia siga en la casa si hizo mucho más de mucho porque acá ponen el ejemplo de Alan de que fue cancelado acá ponen el ejemplo del cordobés de que dijo varias cosas la primera semana y que lo sacaron por ordinario y furia sigue estando ahí y encima vuelven a pelear a esto de tiro comida como puede ser que la gente avale a una persona que tira la comida cuando hay gente que no tiene para comer escuchamos a ver lo único que me jode de ellas son las cosas como que se va al carajo como que se va al carajo con un poquito menos sería empatir pero nadie se da cuenta que se va al carajo me pareciera que encanta que se vaya al carajo pareciera que les encanta que se vaya al carajo es que ayer tiro la comida chica ustedes vieron la palabra puto la dijo como 500 veces la palabra puto la dijo como 500 veces yo la cualquier persona cualquier persona fuera con yo la mitad de lo que ella hizo está recancelada y está sacada como si no con Alan claro ella pone el ejemplo de Alan porque es lo más cercano y que está cancelado Alan no es que lo soñó y que justo la invocó es porque Virginia dio información del exterior bueno lo que pasa es que siempre la cancelación siempre es más rápida en la parte a los hombres que a las mujeres yo no sé si coincido con esto Virginia dice la cancelación siempre es siempre es mejor y siempre es más rápida hacia los balones que hacen las mujeres a los hombres que a las mujeres no sé si coincido pero bueno repetimos entonces cualquier persona afuera estaría más cancelada que Furia pero acá parece que la gente no le dice nada sigue el tema siguen Sabrina y Virginia destrozando a Furia Sabrina dice el quilombo ya está hecho que la saque Manzana el domingo si le va a tocar el ego ellos piensan de que Furia el domingo se va igual si Furia se va el domingo entran en en repechaje sí o sí dice la casa sabe de que el domingo se puede ir Furia pero saben que si se va vuelve en en repechaje de la mano con Cata eso no hay no hay no hay duda de eso Virginia comenta me gustaría que la saquen para que aprenda que no puede hacer lo que se le antoja no puede hacer cualquier cosa en la casa acá dice ellos piensan de que el manzana la va a sacar a Furia si se da vuelta no lo van a creer o sea piensan de que es Tongo porque toda la casa se le va a poner en contra esta es como una melaza chicos está diciendo de que si la votación se da vuelta no lo van a creer y asocian a que es mano larga de gran hermano porque la quieren dejar a Furia en la casa es un montón porque todo lo demás va a tomar partido si Furia saca el manzana es un montón porque todos en la casa vamos a tomar partido por el manzana y va a quedar en evidencia como que Furia está acomodada o algo no está bien pero yo tampoco lo creo pero digo siento que es la intención de Furia por otro lado ella que la sal y manzana le va a tocar el higo mal pero entraría en el repechaje para volver a entrar que va a entrar ella dice va a entrar si o si va a entrar quédate bien tranquila me gustaría porque solo he hecho de que ofrenda un poquitito que no se puede hacer cualquiera que la gente afuera lo ve y dice guau guau no tiene sentido que ha pasado esto de si la gente la saca el domingo es una advertencia es una enseñanza de que hay un límite en la vida de que no siempre puteando las cosas se arreglan sino de que el respeto tiene un valor eso es lo que dice Virginia mis parámetros son en respeto no puedo entender como la gente avala las faltas de respeto entiendo que si Furia se va es porque la gente entendió que la cosa no va por ahí si encima me encanta es el usuario dotado 20 por 5 me encanta es lo más ordinario del planeta voy a cambiar el speech porque vos me decís si yo tendría que hacer todo lo que habla cada uno en el canal y en los comentarios y en el chat yo puedo yo hago yo voy a hacer lo que a mi se me encanta como lo dice siempre va yo me quedé así te juro le hablan vivo a Santi después de que había pasado lo que es conmigo y un par de cosas más que era una falta de respeto acá no se soporta más la falta de respeto no 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 eso fue una locura claro acá no se no se permite más la falta de respeto pero después termina siendo lo que Furia supuestamente reprocha era una falta de respeto y dice acá no se soporta más la falta de respeto no 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 eso fue una locura eso ¿qué está pasando? tercera parte siguen hablando de quién puede ser salvado esta noche hablan sobre a quién se salvará el chino esta noche acuérdense que esta noche es gala de salvación el chino es líder soy tira si es tan machito Licha que se van que ir a placa solo entonces me encanta esta Zoe que se está despertando y tiene razón porque Licha siempre acude va a Licha no la misma casa y la misma gente asocia de que como el chino es líder el Licha está salvado entonces Zoe dice si sos tan machito dale si sos tan machito aguantate una placa solito sin la necesidad de estar persiguiendo al chino para que te salve Zoe la empezó a picar a ver creo que sería el más estratégico para el chino pero se le pone el Licha entonces dudo que lo salga Licha no saben a quién va a salvar el chino están todos muy en duda a ver quién salva al chino no tienen ni idea de qué va a pasar esta noche el chino puede jugar una estrategia muy buena de salvar a furia pero no lo creen capaz el chino tiene una oportunidad perfecta de convertirse finalista en día de hoy si el chino la saca furia de placa la gente de furia lo manda a la final de cabeza y lo he leído y me consta si hoy el chino la saca furia de placa la gente de furia lo manda a la final de una porque sería una pero hay gente que no confían en que el chino tenga tantos huevos de hacer eso porque lo más fácil sería sacar a Licha y ya está y listo pero furia lo sigue insistiendo yo quiero estar en la placa final para la gente que dice para la gente que dice mira lo voy a buscar acá para que vean que no miento volvió a la casa en vivo todavía sigue la casa cortada que pasó chicos tengo miedo que pasó tengo miedo mira para la gente que dice de que furia no tiene aguante las encuestas de muchas redes sociales y hasta la encuesta acá en el canal dice que tiene más aguante furia que manzana así que aquellas personas que bancan al manzana y que odian a furia no toda la gente opina lo mismo aquellas personas que bancan a furia y que odian al manzana no todos opinan lo mismo no porque decir ay no porque furia es odiada por todo el mundo no, no es así no es así ni para el manzana ni para furia el tema cuando aprendan a respetar la opinión ajena del otro sería todo mucho más armonioso la gente que apoya a furia obviamente que va a ir en contra de al manzana la gente que apoya al manzana va a ir en contra de furia pero tienen que respetar la opinión del otro porque si no viven combatiendo constantemente es horrible vivir así más cada uno vive como quiere pero tienen que aceptar también que furia tiene aguante y los que apoyan a furia tienen que aceptar que aguante también tiene el manzana como tienen muchos en la casa aunque nos parezca ilógico pero es una conversación que no lo puede entender porque no lo no lo entiende pero es huevo tenés huevo y andás placa apá licha tenés huevo andás placa y aguantatela le dice soy esperando que tu amiga te salve el culo todo el tiempo mirá soy calladita calladita mirá soy vamos a ver a quien salva hoy el chino vamos a ver a quien salva quedan varias horas el chino tiene que pensar esta noche tiene que poner a una persona en placa van a quedar nueve pero tiene que sacar a una así que volverán a ser ocho cuando estén las ocho personas finales en placa armamos acá en la sección de comunidad como siempre la encuesta y a partir de ahí vemos quien se va este domingo hay ocho personas en placa así que no todo es furia y manzana hay otras personas que están posiblemente afuera en la casa si son ocho personas no es que hay cuatro ni tres son ocho personas así que no todo es furia y manzana se puede ir Sabrina se puede ir Licha se puede ir Nicolás atentis con eso porque no todo es Licha y furia se pueden ir otras personas y Sabrina es un hombre que está teniendo mucho peso de estas últimas horas así que que no les caiga la sorpresa de que el fin de semana no se va ni manzana ni furia se puede ir Sabrina y se están peleando al pedo vamos seguimos que no les caiga la sorpresa de que no les caiga la sorpresa y si no nos caiga la sorpresa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!